Chase Cooley aquí con Clay Cooley Nissan. Quiero invitarlos para que vengan a vernos y nos dejen mostrarles la nueva línea de carros, camioneros y SUV de Nissan. Tenemos el rediseñado centro empezando desde $13,400 o que le parece el automóvil número uno en ventas empezando desde $19,900. Con financiamiento fácil, más tarifas y siempre le daré más por su intercambio. Usted y su familia se merecen un auto nuevo. Estamos ubicados sobre el I-35 en Austin's Motor Mile. Mi casa es su casa. ¡Gracias!